El ministro del interior, Arnaldo Yusio. Hoy, en declaraciones brindadas a Radio Monumental, en el espacio que dirige el compañero Santiago González, Yusio se ratificó en que el expresidente Horacio Cartes no declaró ni ingresó al sistema financiero un monto muy importante de dinero, y dijo, finalmente, entre otras cosas, que va a presentar denuncia contra el actual líder de Honor Colorado. Horacio Cartes no puede... Yo le planteé la posibilidad de llevar adelante una denuncia penal, y él me dijo que tenía que hacer lo que se tiene que hacer, si correspondía adelante, porque acá hay elementos, elementos más que indicios, son elementos muy fuertes, que podrían comprometer precisamente la situación del expresidente, y abrir la posibilidad de una investigación penal. ¿Por qué tipo penal? Por lavado, no tenemos todos los elementos, por eso no te podría decir enriquecimiento ilícito, pero en principio lavado, una modalidad muy parecida a la de Ramón González Ader. ¿Vos vas a presentar una denuncia penal contra Cartes? Sí, sí, qué parte de que vamos a hacer no se entiende. No, 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 pregunto porque quiero nomás recontra confirmar esto, es a esta altura un análisis de la posibilidad. No, te recontra confirmo que vamos a hacerlo, pero estamos analizando aún, porque no contamos aún con todos los elementos, más que la declaración jurada, y después algunas situaciones que de hecho estamos conociendo. No, 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 no.